de las historias orientales en la pasión de la caqueta y la gorda dándole la bienvenida oficial a Euris Montero como selección número uno de las historias orientales en este sorteo de robato de los 2018 Licenciado, una venta da, hace el reto de la policía de la defensa y ahí está, abrazo por el nombre de la bienvenida al nuevo proyecto de historias orientales Gracias por ver el video Gracias por ver el video